Amigos tetlenses, muy buenas tardes. Hoy quiero dirigirme a ustedes para informarles que desgraciadamente desde hace unos días en nuestro municipio han querido extorsionar a nuestros empresarios y a nuestros comerciantes. Desafortunadamente, hoy quienes se dedican a este ilícito están utilizando el nombre del presidente, pero no solo eso, conocen el nombre del establecimiento y del dueño. Tengamos cuidado, sobre todo en dos lados que son importantes, 249 y 231. Estén atentos. Yo quiero tajantemente decirles que yo nunca me involucraría en un asunto como ese. Estamos para servirles y decirles que está Dirección de Seguridad Pública y su servidor para cualquier comentario. Muy buenas tardes. ¡Gracias!